El libro El gobierno no puede más que Dios, género, ciudadanía y conflicto iglesia-estado en Sonora, forma parte de la colección de textos académicos de la Universidad de Sonora y fue editado en 2021. El libro es resultado de la investigación que realicé para obtener el grado de doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto analiza la participación organizada de mujeres católicas laicas que participaron en el conflicto iglesia-estado que se derivó después de la implementación de diferentes políticas anticlericales englobadas en la campaña desfanatizadora iniciada por el gobernador Rodolfo Lías Calles en 1931. Dicha campaña incluía varias medidas que buscaban básicamente eliminar de la cultura sonorense y la religiosidad para conformar este hombre nuevo, revolucionario, que sería racional y que sería no fanático. Por supuesto, estas medidas anticlericales generaron molestia entre una buena parte de la sociedad sonorense, quienes se resistieron de manera activa, de manera pasiva a lo largo de las dos etapas de la campaña que platicaba recién. Fueron las mujeres quienes participaron de manera más activa en esta resistencia. Este texto también aborda los antecedentes de esta participación y los enmarca desde el porfiriato con la feminización de la iglesia y en el marco también del proyecto de catolicismo social del obispo Juan Navarrete Guerrero que en el cual predominaba el laicado y principalmente pues las mujeres. Este libro editado por la Universidad de Sonora es de acceso libre y de descarga gratuita. Les invito a leerlo, a compartirlo y a discutirlo. Muchas gracias.